Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte. ¡Que se escuche el grito! Y la Roca Disco, en las mejores kinesianas del Paraguay. Para mi amigo Raúl Ayala que está bailando, vamos, hombre Walter Franklin, vamos. Este es lo más hermoso, que he vivido contigo, los detalles, las cosas, que me harán recordarte, ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste, lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte. Y que se escuche ahí en el fondo, dice, tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz, dime adiós, te deseo lo mejor, pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no, trataré de olvidarte, si tú quieres amor, para mí no me importa, yo te quiero a morir, sobre todas las cosas. Arriba la gente de Barrero, Isla Bucú, vamos, arriba señores, felicidades, Andro y Jopora Bailando. Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte, si tú quieres amor, para mí no me importa, yo te quiero a morir. Vamos arriba, sobre todas las cosas. Arriba señores, y las palmas, las palmas, arriba, vamos bailando señores, a renacer. Arriba señores, que se escuchen los aplausos, levantamos las manitos bien arriba, todo el mundo así, para poder saltar y bailar todos juntos. Comenzamos, esto que va a sonar, como te vas saltando, 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 arriba, arriba señores, empezamos a saltar arriba, Isla Bucú. Comenzamos por la campana, desde arriba, creciendo en forma circular, y empezando a caminar, repitiendo algunas veces tus palabras, y esperando en su lugar, aprendimos a volar. Y esto que dice arriba, renacer. Siempre yo te sigo en todas partes, a veces yo no puedo, te lo quiero y agradezco, la alegría que me da, la gente de Barrero, vamos. Siempre yo te sigo en todas partes, a veces yo no creo, aunque lo deseo, pero yo, te quiero de verdad. Y vamos con esa vueltita, arriba señores. Sí, 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 sí. Y acompañando con las palmitas, arriba, 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 arriba. La roca te mueve. ¡Cómo te va! Sí, 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 sí. Vamos, 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 vamos. Arriba señores, todo el mundo sin parar, bailar. Y esto dice maestro. Sobre tierra que vagaba un recuerdo, comprendimos a enseñar, la única verdad. Y ahora el trencito allá en el fondo, el trencito. Repitiendo algunas veces tus palabras, y esperando en su lugar, aprendimos a volar. Y empezamos a saltar arriba. Sí, 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 sí. Siempre yo te sigo en todas partes, a veces yo no puedo, pero quiero y agradezco, la alegría que me da. Arriba señores, todo el mundo. Siempre yo te sigo en todas partes, a veces yo no creo, aunque lo deseo, pero yo. Cántan ustedes. Te quiero de verdad. Y esto no es para renacer, a ver, a ver. ¿Dónde están las solteritas hermosas, dónde están las solteras? A ver los solteros también allá arriba. En el fondo, señores. Esto dice maestro. ¡Uh! 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 Te vi llegar, desbrazó de un amigo, cuando entrás grabar, y te caíste al piso. Me tiraste el piso y no me tiraste el sipón, estallaron los vidrios de mi corazón. ¡Vamos! Te vi bailar, brillando con tu ausencia, sin sentir piedad. ¡Vamos arriba, señores! Tocando con las pesas, te burlaste de todo, te reíste de mí, tus amigos se escaparon de vos. ¡Y lo canto de ustedes! ¡Rice! Y a mí me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser. ¡Vamos! Tu egoísmo y tu soledad. ¡Ahí están las chicas, dice! Son estrellas de la noche de la mediocridad. Me volvió loco tu forma de ser. Tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. ¡Vamos arriba! Tu egoísmo y tu soledad. Con goya, tener marco de la mediocridad. ¡Ay, ay, ay! ¡Así se baila, señores! ¡Seis años de lazo de jireta Arroyo Pola! ¡Felicidades! ¡Insuperable! ¡Insuperable! ¡Arroyo Pola! Y a mí me volvió loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. ¡Dice! Tu egoísmo y tu soledad. ¡Vatamos! Son estrellas de la noche de la mediocridad. Y me volvió loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Oye, loco tu forma de ser. Pero hoy fue tu soledad. ¡Una más, dice! Con goya, tener marco de la mediocridad. ¡Ahora sale ya tu mareja!